En la Escuela Valle Búrica, en la zona sur del país, ya se aprecia la decoración navideña. El director de la institución, Dennis Herrera, informó que ellos llevarán a cabo la actividad La Navidad de la Escuelita, la cual se realizará del 26 al 30 de diciembre, donde se van a beneficiar a más de 80 niños de 0 a 12 años. A estos pequeños les darán un regalo, también habrá asistencia médica, entre otras actividades de la localidad. Para esto se cuenta con el apoyo de la Iglesia Unión Crush.